Bienvenidos. Existen muchas personas que afirman tener contactos con seres provenientes del cosmos. A pesar de lo polémico de este tema, los casos que hoy trataremos cuentan con argumentos y evidencias que nos acercan a la deducción de que el contacto existe. ¿Le agarró? Con foco manual, acércale todo lo que pueda, compadre. Ahí está todo. ¿Lo agarró? Dele todo lo que pueda de lente, acércale el zoom. Que se vean las estrellas para que se vea la diferencia. Trate de tenerlo más fija la cámara. ¿Qué es lo que es? Mírelo, pues. ¿Qué crees tú que es? Mírelo. Mucho. Mírelo. Ahí van, ve. Mire. Si ves que va como en zig-zag. Es un avión. Ni loco, hermano. Nunca sería eso un avión. ¿Cómo se mueve? No es satélite porque está muy... ¿Qué satélite, hombre? Qué padre. No está fuera de la... Pero mira los movimientos. ¿Qué hace? ¿Qué? Los dos empezamos a mirar al mismo tiempo. Miramos para allá y miramos para arriba. Qué bestial. Van a regresar. Ahí síganlo grabando porque va a regresar. Yo sé que va a regresar. Ahí se para y regresa. Pero miren los movimientos. ¿Qué hace, ah? Si ven que no va en línea recta. Está fuera satélite y no estaría parado. Ups. ¿Qué? ¿Están apagando la luz o qué? Buenísimo, compadre. Buenísimo. Se fue. Ya. Se achicó, se achicó. Ya, ahí téngalo. ¿Qué forma tenía? ¿Qué forma le veía en el ente? Leonardo, esta es la primera vez que te toca filmar o grabar un objeto como este. Sí, correcto. Nunca había visto. Además, yo soy bien escéptico porque es la primera vez que yo veo algo parecido. O sea, nunca había visto ni luz ni nada. Y, digamos, hoy me tocó la oportunidad de ver algo que escapa a mi, digamos, a mi... No sé, a lo que yo manejaba como ovni, por decirlo. Y dime, tú has grabado aviones, me imagino. Esto que vimos recién era muy diferente. ¿Qué características pudiste tú advertir a través del lente de la cámara? Claro, en varias oportunidades me tocaba grabar aviones y siempre una... Digamos, la trayectoria es la misma. Aquí zigzagueaba, se movía un poco, giraba yo, lo tuve que... Digamos, lo seguí con la cámara y zigzagueante y muy rápido y al final, digamos que me llamó más la atención, que al final de la trayectoria, este aparato, por así decirlo, se diluyó, se perdió. Era una forma bien grande, luminosa, que al final terminó en un punto muy pequeño, blanco, así por decirlo bien, se perdió. Nosotros, algunos de los que vimos acá junto a ti, percibimos que el objeto llevaba una trayectoria un poco zigzagueante. Sí. ¿Tuviste lo mismo a través de la cámara? Sí, sí, un poco sí, quizá zigzagueaba. Sí, se movía, ¿no? Sí, se movía, se movía. Yo empecé con la cámara hacia arriba de mi cuerpo, cenital, perdón, al revés, hacia arriba, digamos, y después terminé al otro lado del... digamos, con mi hombro hacia el otro lado. O sea, en una trayectoria bastante rápida, digamos. Bueno, pues, giró, zigzagueó, y después, como te digo, se perdió al final en un punto blanco. Y era como una especie de bola así, media luminosa, pero que se veía, o sea, de una forma más o menos grande, al final se perdió en un punto y desapareció, digamos. ¿Y ahora sigue siendo igual de escéptico? Ahora no, ahora mucho, mucho, digamos, mucho menos. Porque ya vi, por primera vez veo algo que es distinto a lo que yo tenía, tenía en mi conocimiento, digamos. No, porque no... ¿Abajo de la estrella? Sí, sí, mismo, mismo. Este hallao acá en la estrella. ¿A la norte de la estrella? A la norte de la estrella. A la norte, poquito de la estrella. Están justo abajo de la estrella, hay un lucero más abajo, y inmediatamente más abajo debería haber algún objeto volador. ¿Cambio? Rojo. Lo ubica la estrella, y a la izquierda hay una estrella, y más abajo hay algo más luminoso, pero no se mueve. Rojo, pero rojo. ¿Más abajo? Un poco más abajo, no sé si podría distinguirlo, dígame el color del objeto.